Se fue otra vez ¡Un tigre! ¿Quién? ¿Sí? ¿Lo llevas aquí? ¡Sí! Bienvenido ¿Ya lo siento? Esto no me da confianza Tengo miedo ¿Sí? ¡Milo de TikTok! Con cuidado, no le vas a lastimar a tu primito, ¿ya? No necesito te echar a esperar, te va a poner chuchita. Mira, quiere abrazarte, ¡ay! ¡Qué coche tan bonita! ¡Qué hermosa! Ahora, presentale a tu primita Zoe. Mira, ¿dónde está tu primita Zoe? Acá. A ver. Hola, Tito, y la primita Zoe. ¡Qué hermosa! Piquito, piquito. Hola, mami. Hola, Zoe. Hola, Zoe. Ahorita ella te va a enseñar primero cómo se juega. ¿Qué color es ese, mi amor? Rojo. Rojo. Mira, ¿de qué color es ese gusano, Ali? Rojo. Rojo. ¿Y ese? No, ese que tiene, mira. Verde. Verde. Así se dice. No hay que pelear con la primita, ¿ya? ¿Qué tal? Para mí. Eso, mi amor. Ajá. Hola, amigos. Mi mamá me ha hecho mi casa de Barbie. Qué bonita casa. Mostrale, mi amor, ¿qué tiene tu casita? ¿Ah? Tiene el barcelo, mi cama y todo. Todo. ¡Guau! Mi sola, mira. Su Barbie, bonita. ¿Viene? Mi cuñada hizo esta casita de cartón. Qué bonita. Es muy avilosa ella. ¡Mira, mira, 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 mira! 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 ¡Esa es la vida! ¡Bravo, Zoe! ¡Qué hermosa! ¡Chapaquita! Por si acaso, Zoe también tiene su canal en YouTube donde muestra lugares turísticos de Tarija, ¿no, mi amor? Sí. ¿Te siguen en YouTube? Vean mi video de Tarija. ¡Dale al like! ¡Hermosa! Hola amigos, tengo mi hermosa que se llama Teo. Mi hermosa vive en su caujita. ¿Y qué come Teo? Come estas. ¡Qué bonititas! ¡Esa come! ¡Esa come! ¡Ay, qué bonito! Una manzanita, cepillita, zanahoria y una semillita. ¿Y no muerde? No, muerde. Pero si tú estás con la comida, él muerde. Ah, si tu mano está con comida, él muerde. Hay que tener cuidado. Sí. Ya, mi amor. ¿Cuántos años tiene tu hámster? Uno. ¿Uno? ¡Qué bonito! ¿Y vos, mi amor? ¡Mira cómo está pintada! ¿Aquí vive tu hámster, mi amor? ¿Sí? Ya, mi amor. ¿Dónde toma agua? Ah, mira qué bonita su jaula. Vamos a ver cómo corre. Teo. ¿No quieres? ¿Qué quieres comer, mi amor? ¿Esa manzana? Ya, te la voy a lavar. ¿Lavar? ¿Sí? Él es Nico. Hola, mi amor. Preséntale a tu primo Nico. Hola. 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 Hola, mi primo Nico. Hermoso Nico. Tienes juguetín. Una abejita. ¿Qué más tienes en tu cuarto, mi amor? Tengo juguetín. Los audios todos. Y aquí tengo una mochila de bolsa. ¡Guau! Mirá, hermosa. ¿Y ahí en tu pared? ¿Qué es eso que hay? Es pegatina de Mario Bros. ¿Te gusta Mario Bros? Sí. ¡Qué lindo! Me gustan más cochilas. ¿Quieres ver esto? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? Y tiene el rojillo, mirá. ¿A ti? ¡Uy! ¡Da miedo! ¿No te da miedo a vos? No. Ali está loca con el gato de su primo. ¿Venimos a traer? ¿Cómo se llama tu gato? Espectromeo. Espectromeo. ¡Ya me está pesado! ¡Hermoso! ¿Ves? Si quieres, te puedes regalar esto. Esto, te puedes regalar. ¿Quieres regalarle a Lali? Sí. ¡Oh! Gracias, mi amor. ¡Préstaselo! ¿Ya? Me puede usar de rosa. Sí. Y haces así. Las renas. ¿En qué le trajo? Ali le trajo un regalo a su primo. ¿Ese? Un juguito de tres en raya. Sí, bien. Sí, sí puedo. ¿Cómo te llamás, mi amor? Nicolás. ¿Y cuánto año tenés? Cinco. ¿Y cuántos días faltan para tu cumpleaños? Ciento cincuenta. ¡Hermoso! Hola, chico. Hola, espectromeo. ¿Te gusta ese gatito, hija? Sí. ¿De quién es ese gato? Espectromeo. ¿De quién es espectromeo? Nico. De Nico. Aquí está, el dueño. ¿Quién le puso ese nombre? Yo no soy el dueño de Galera, pero su dueño era un señor. Y luego, que tenía una mamá de gato que no podía tener tantos hijos y luego me lo dieron. ¡Ay, qué lindo! ¡Espectromeo! ¡Despacito! ¡Ya me lo serviré! ¿De nuevo? ¿Acordate? Nico nos va a contar unos chistes. ¿Qué le dice un pez a otro pez? ¿Qué le dice? ¿Qué hace tu papá? Nada. ¿Qué hace tu papá? Nada. ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? ¿Qué le dice? Nos damos plantados. ¿Otro, otro? ¿Qué le dice? De papá, déjame echarme que es en la caracalla de Nacho. Es el abuelo. ¿Qué le dice una pared a otra pared? ¿Qué le dice? Que nos vemos en la esquina. ¿Qué le dice un auto? ¿Qué le dice? Somos autistas. Hola, niño bonito. ¿Cómo te llamas? Hola, niño bonito. ¿Cómo te llamas? Vos, tenés que decir tu nombre. ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?